Con protestas y cortes de camino en diferentes sectores inició el paro de los docentes en la región del Bío Bío. Los profesores marcharon hasta la Ceremia de Educación para entregar una carta con las demandas del Magisterio. Hay temas que a nosotros nos preocupan de sobremanera. Acá en la región ustedes saben que el tema de la violencia escolar ha sido un tema súper recurrente en nuestra región lamentablemente y creemos que el gobierno, el Ministerio de Educación tiene mucho que decir en esto. Según datos de la Ceremia de Educación, la adhesión en la zona fue de un 26,9% tanto en los establecimientos municipales particulares subvencionados que en los que pertenecen al servicio local de educación. La titular de esta cartera señaló que están tomando las medidas para atender a los estudiantes. Nosotros como Ministerio de Educación queremos que los niños y niñas sigan recibiendo su alimentación que le corresponde y por eso se han determinado algunas acciones para ellos. Este miércoles al mediodía los profesores se reunirán en la Plaza Perú de Concepción para marchar al Centro Penquista.